¿Qué onda gente? Soy ChrisVelente de 0823 y bienvenidos a mi guía de Metal Gear Solid V Phantom Pain. Vamos al episodio número 13 si mal no recuerdo. Y vamos a la misión 13 obviamente. Dice, oscuridad total. Hay un derrame de crudo en una planta en un campo petrolífero, ocupado por las fuerzas locales. Para detener el derrame, cierra la bomba de transferencia de petróleo y usa explosivos para destruir el tanque separador de agua y petróleo. Ok. ¿A aceptar misión? Sí. Para esta misión vamos a seleccionar equipo como principal. Vamos a llevarnos nuestra fiel metralleta. Secundaria, pues vamos a ocupar nuestro rifle. Lo siento es que estoy un poco mal de la garganta. Secundarias, vamos a llevarnos nuestra... Nuestra metralleta antimbotín. Ok. Personaje Snake. Vamos a ocupar... El estándar oliva. Para D-Horse, vamos a ocupar... Normal. ¿Cuál es el normal? No, este. Uniforme de combate. Y vamos a empezar esta misión, gente. Cuanto antes, entonces. Episodio 13. No se desplazó Múnnene. El River se ha caído. Ahora se desplazó. No se desplazó. No se desplazó. «¡The oil runs to the pipeline from that facility! Taking it out should end the leak! «¡The client this time is an environmental NGO! Destroy the facility! Stop that leak! Esto puede parecer como una filantropia, pero hay otra razón por la que concluimos con ello. El flujo de Mifinda fue abandonado, abandonado. Luego el grupo rebelde de UNITED se movió, tomándolo a ellos para comenzar operaciones. UNITED ha estado rápidamente modernizando su arsenal. El rumor es que alguien les ha estado vendiendo hardware de los militares de los militares estadounidenses. El fierro viejo, fuck. Esta es la compañía de la compañía de frente, Cypherz. Se mantuviendo las tapas en UNITED puede decirnos a quien está poniendo las piernas. perfecto ven acá de Horth me hubiera traído a D.D. Fock Ok, ya está Ok, está por allá Ok, ya está 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 Ok Ok, ya está Ok Bien Ok, ya está 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 Ok 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 Ok, pues a ver si no ha sido donde el coche Supongo que no Oh, espera, todavía falta esto Ah, no, esto ya no lo puedo tomar Ok, let's go Ah, vi una planta a la derecha Ok, ahí vamos, ahí vamos gente, ahí vamos Igual le puedes ir por aquí Casi llegamos, casi llegamos Ya está cerca, ya podemos llegar a pie Ok, ya está oscureciendo aquí Ok, ya llegamos Aguanta De aquí hay que irse con cuidado porque seguro hay enemigos Lo bueno que es de noche y combina nuestro traje pero No se confíen Ok, ya llegué Desactiva la bomba de transferencia de petróleo Y destruir el tanque separador de agua Es ese Ok, ese se da ya Es ese Ahí hay otro Ok Ok, entonces comienza la misión Primero hay que destruir esa madre Ok Ok Entonces primero vamos a Antes que nada Vamos a encargarnos del tipo de acá arriba Ok Ok Hay que distraerlo Bien Bien X Ok 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 Vamos Vamos Diablos Por más que trate de hacerlo no pude Ok Ok Pasemos al plan B Para atacar Hay que esperar un poquito aquí Aquí no lo van a ver Ya estamos cerca Ya estamos cerca Parte del show gente No ¿Por qué? Hola Este es el Dejen Un Chани Un 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 Ok Ya se nos apendejaron un poco, hay que aprovechar el momento Ahora o nunca Ok Bien Duérmete Ay, ajá, güey Vamos, apúrate, Snake Bien La ventaja es el que aquí no la van a ver Oh, ya, qué diablos No, pero tengo granadas Qué cosas Oh, oh Como si no fuera suficientemente malo ya esto Ahora hay que pasar de ese lado, pero cómo llegamos allá Ok, si puedo quedarse por aquí No, no podemos Oh, genial Ok, vamos al siguiente edificio Ah Fuck Bien, inconscientes Hay que tener mucho cuidado Ya pasó la primera parte, gente Va la siguiente Ok 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 Ok, vamos bien. Ok, está allá de arriba. Ok, llegué. Vamos, vamos, vamos. Go, go, go. Ok, vamos. ¿Cadáveres? Ah, no manches los pulmones. Ok, gente. Tengo que salir de aquí cuanto antes. No vi quién me vio. Ah, ya vi quién. Ok. 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 ¡Oy! Si luego no salí de aquí estaría perfecto ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya casi salgo! ¡Casi salgo gente! Pero están esas cosas Puedo salir por allá pero... Necesito acabar con ellos primero ¡Walker Gears! ¿Qué están haciendo allí? ¡Analysis complete! ¡Goge! ¡Ahh! ¡Já ana type! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Vuelen de madre! ¡Ah, pinche caballo! ¡Ah, me llevan a fregar! que no mami Dijor, rápido No mames, no mames Ahora Así, larguémonos de aquí Bien No mames, se pasan de lanza con esas manzas que avientan Se va a pedir el apoyo Joder Joder Ya no sé, hay que esperar el helicóptero, gente Me siguen buscando ¿Dónde está ese helicóptero? Joder Ok, ahí viene Estos pinches Metal Gear puto se echaron a correr Este es Pequod Estoy llegando brevemente a LZ Muérete Ok Vámonos de aquí Vámonos, vámonos, vámonos Adiós caballo Por eso de las aquellas dudas Ok Ah, rango B Bien Bueno gente, hasta aquí el episodio número 13 De Metal Gear Solid Phantom Pain Si les está gustando la idea Recuerden un like Que sirve de mucho Un comentario Y pues yo soy Chris Valentine 0823 Y nos vemos en el siguiente capítulo Ahí se ven Y nos vemos en el siguiente capítulo